Todos sabemos lo que está pasando, pero ¿realmente lo sentimos? Porque amar a nuestras ciudades es sentir lo que verdaderamente es. Es una ciudad que nunca se da por vencido. Empresarios que saben dar de sí para seguir adelante. Gente guerrera que siente y pelea por los nuestros. Aquellos que estamos en el frente y sabemos que ganaremos. Y los que ponemos nuestro granito para mejorar. Porque todos podemos hacer algo por nuestra ciudad. Si no necesitas salir, quédate en tu casa. ¡Quédate en casa! Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en tu casa. Quédate en casa. Quédate en casa. No acapares medicamento, no hagas compras de pánico, no generes desabasto. Así como yo, que no puedo dejar de trabajar. Sigue la recomendación y si no es necesario salir, quédate en casa. Porque debemos ver a los ojos, a nuestros padres, a nuestros tíos y a todos. Y debemos saber y sentir que con responsabilidad podemos salvar vidas. Y porque muy pronto, antes de que te lo imagines, estaremos juntos de nuevo. Habrá largas líneas en los restaurantes y veremos de nuevo las plazas, los parques y los cines llenos. Y sentiremos el gran valor que tiene nuestra comunidad. Trabajaremos más duro para demostrar lo fuerte que es nuestra ciudad. Y lo poderosa que es nuestra sociedad. Eres tú, soy yo, somos todos. Ya lo sentiste. Entonces, apoyemos a Tijuana. ¡Gracias!